Barrios y colonias de la zona baja de Potreríos son vulnerables a las inundaciones. Durante el fin de semana, con la presencia de las lluvias y vientos huracanados, salieron afectadas varias familias. Las autoridades municipales del municipio ya realizan las inspecciones para resolver esta problemática. Y por este digno medio, pues estamos solicitándole a todas las personas del municipio de Potreríos que guardemos muchas precauciones por los motivos de las torrenciales aguas que nos están cayendo en el municipio. Y tenemos la fe de que ya a partir de mañana, pues nosotros ya vamos a poner manos sobre el asunto y a resolver el problema que nos está sucediendo en el municipio de Potreríos. ¿Cuáles son los sectores vulnerables del municipio? Mire, ahorita tenemos un problema en el barrio Lempira Centro, Colonia Morelos, Morazán, el barrio Zuyapa también y el Pedregal. Ese es un hecho porque las torrenciales aguaceros que los han caído, pues no los esperábamos, pero al final pues los han causado muchos problemas. Como autoridad municipal, ¿cuáles serán las medidas de prevención que se estarán tomando en cuenta pues para solucionar este problema? Mire, para solucionar el problema nosotros tenemos que poner parte de la municipalidad. Como departamento municipal de justicia, le estoy pidiendo a la ciudadanía del municipio de Potreríos que por su digno medio traten la manera de mejor posible en la recolección de basura, que no los tiren todas las basuras a las cunetas o a las quebradas, que eso es lo que los está afectando más. ¿Cuál es el llamado de atención que usted como autoridad municipal hace a la población? Mire, el llamado de atención que le hago a la comunidad o al municipio de Potreríos que tengamos un poquito más de cultura, que esperemos el tren de aseo, que recolectemos la basura para que el tren de aseo pase por esa basura cuando es necesario. Para Vía Visión Noticias, con imágenes de Alexander Viera, informó Melissa Hernández.